¿Qué es Ranciere? Ranciere es sumamente interesante, es decir, no es un texto de fácil lectura en el sentido de que nos interpela y nos interpela a veces con conceptos que nosotros utilizamos mucho como es la comprensión entonces él hace todo un retrabajo acerca de qué entiende él por comprender y que ese comprender no es tratar de que el otro comprenda para que se adapte pasivamente sino que el otro comprenda para que aprenda a pensar La propuesta que hace Ranciere es sumamente interesante en este sentido de que él dice bueno, somos custodios de ese orden moral policial es decir, nosotros nos convertimos en policía de mantener un orden y hace la gran diferencia entre moral y ética porque dice, ¿qué irrumpe ese orden moral policial? ese orden moral policial en las instituciones educativas persiste persiste porque él dice, ese orden moral policial lo tenemos hecho cuerpo no es que, es decir, a ver, hemos nacido y tenemos siglos en un orden capitalista y ese orden capitalista necesita un enfoque del conocimiento positivo entonces decimos, bueno, ¿cuánto esfuerzo hacemos para empezar a interpretar desde un pensamiento complejo? y él dice, bueno, esas rupturas que tienen que ver con las visibilizaciones de lo que sucede dice, eso sería así del orden de la dimensión de lo ético-político es interesante, no es un actor muy trabajado en el campo de la formación docente pero sí nos da algunos indicios como para empezar a interpretar nuestra cuestión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!